¿Por qué compañías como Amazon no implementaron un sistema de pagos con criptomonedas todavía? Bueno, esta es una pregunta deliberada. Básicamente, cuando estás pensando en sistemas de pago, eres un chico grande, como Microsoft, Google o Apple. Estos sistemas de pago son tan dolorosos, pierdes mucho dinero, un montón de valor fluye fuera. Tienes billones de clientes, relación directa con ellos. Muy seguido, sabes más de tu cliente de lo que tu gobierno sabe de tus clientes. Y te preguntas, ¿por qué diablos estoy lidiando con estos intermediarios? Nosotros sabemos más que ellos, escribimos mejor software que ellos. Entonces deberíamos tener una relación financiera directa con el cliente. El cliente tiene el dinero y yo tengo un producto. Debería ser capaz de pagarme y debería ser capaz de pagarme de forma fácil. Entonces dicen, creemos nuestro propio sistema. El problema es la regulación y el problema es que la gente que está involucrada en esta industria tiene monopolios. Y estos son monopolios esponsoreados por el gobierno debido al ambiente regulatorio. Las criptomonedas existentes han cambiado este cálculo tremendamente. Lo que se ha hecho es que se abrió la realidad de posibilidades para ahora tener un mecanismo donde puedes tener una relación financiera directa con tus billones de clientes. Así que el único que tuvo suficientes bolas de decir, hagámoslo, fue Zuckerberg. Si gana esa pelea y es exitoso, abre una moneda Microsoft, una moneda Amazon, una moneda Google, una moneda Apple. Porque hay mucho dinero por hacer y mucho dinero por ahorrar. Y te da un acceso mucho más directo con todos tus clientes. Y de hecho, esto abre con puertas de inundación para la industria entera. Es la amenaza más grande para toda la oligarquía de la industria financiera. Toda esta gente, los Chaseys, los Wells Fargo, los Bancos de América, estos grupos internacionales, sus almuerzos van a ser comidos por esto. Y es una gran oportunidad para nosotros porque estos sistemas están siendo construidos de forma programable. Abierto en la mayor parte. Significa que pueden ser interoperables con criptomonedas. Y si solo es interoperable con Bitcoin, eso será suficientemente bueno para todos. Los veo como desarrollos positivos. Ciertamente hay grandes implicaciones de privacidad, de control. Esta es una realidad en la que nos podemos despertar un día y leer, porque violaste nuestros términos de servicio, no puedes tener acceso a tu billetera Facebook. Y tienes el 30% de tu dinero ahí. Es una cosa terrible, terrible. Es una realidad que podría pasar. Así que navegando este espacio desde una perspectiva del consumidor puede ser bastante duro, pero estoy muy emocionado. Es bueno para todos. Pero estoy muy emocionado. Es bueno para todos. Gracias. Gracias. Gracias.